Por favor, en el Evangelio de Marcos, capítulo 6, Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículo del 7 al 29, aleluya. Este es el principio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, el primer sermón fue de Juan, el segundo sermón fue de Mateo, el tercer sermón es de Marcos, y vamos a ver el cuarto sermón. Después llamó a los doce y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus y mundos. Y les mandó que no llevase nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, os hagan ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren ni oyeren, salir de ella y sacudir el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio de ellos. De cierto os digo, que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Oyendo el rey Herodes la fama de Jesús, porque sus nombres se habían hecho notorios, y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían, es Elías, y otros decían, es un profeta, o alguno de los profetas. Al oír esto Herodes dijo, este es Juan, el que yo decapité, y que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan, y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues le había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle, y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, oyéndole, y se quedaba muy perplejo. Pero le escuchaba de buena gana, hasta ahí nomás, pero nomás de buena gana le escuchaba. Pero viniendo un día oportuno, en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos, y a los principales de Galilea. Entrando, la hija de Herodías, danzó, y agradó a Herodes, de los que estaban con él, a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró, todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Y saliendo ella dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente, prontamente al rey, y pidió diciendo, quiero que ahora mismo, ahora mismo, me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento, de los que estaban con él, a la mesa, no quiso desecharlo. Y enseguida, el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan el Bautista. El guardia fue, le decapitó en la cárcel, y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha. Y la muchacha la dio a su madre. Cuando dieron esto a sus discípulos, pidieron y tomaron su cuerpo, y lo pusieron en un sepulcro. ¿Aleluya? Bueno. A ver, que se le llevaron a los primeros discípulos. Dice la palabra de Dios, 6 y 7, que después llamó a los doce, y comenzó a enviarlos en dos, en dos en dos. Y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, y les mandó que no llevase nada para el camino, sino solamente bordón, ni alporca, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen, sandalias, y no vistiesen dos túnicas. Este es el principio. Estamos celebrando Navidad, y este es el principio del ministerio del cristianismo. El principio del ministerio de Jesucristo. Llama a sus discípulos, los doce, y les da autoridad, y los entrena, los equipa, y luego los manda. Llegó a alguien y dígale, el Señor los mandaba. Porque aquí a veces termina la escuela de líderes todo un año, y no, no, no salen. Ayúdalo, Señor. Cuando uno estudia y se equipa, y termina la escuela de líderes, es para que ustedes vengan con el Pastor Moreno, y me digan, Pastor, póngame a hacer algo. Porque algunos creen que reciben su certificado para ponerlo sobre los enfermos y salen. Es para que salieran a trabajar. El Señor Jesucristo los equipaba, los entrenaba, y luego les decía, ahora sí, vaya por las aldeas, por los valles, por los collados, a predicar el Evangelio, les mandaba a predicar el Evangelio. Les dio autoridad sobre espíritus inmundos. O sea que a estos discípulos los amó, los abrazó, los quiso, y luego les transfirió, les transfirió la autoridad que él tenía del Padre. Se la transfirió a sus discípulos. Entonces, el poder que Dios te ha dado, si tú eres un líder de poder, tú lo puedes transferir a otros. Viene de Dios, no viene de ti. A otros que estén en la misma doctrina, en el mismo sentimiento. Yo esto lo he visto en mi ministerio muchas veces. Y este, como los abrazo y les digo, mira, a este va la bendición para que tú sigas predicando y para que tú vayas a ser discípulos. La bendición no es nuestra solamente, es para comunicarla, para repartirla, para enseñarla, para transmitirla a otros. Así como Elías, cuando ascendió, transmitió su unción a Eliseo. Eliseo agarró el manto, que aquí está, ahora le voy a seguir eso. Les dio autoridad sobre espíritus inmundos. Administración con unción. Saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen. Y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos. ¿Y qué pasaba? ¿Y los qué? ¿No sonaba? Entonces, ellos ungían. ¿Jesucristo no ungía? Noten ustedes de eso. Y no ungía porque es algo que les dio a ellos. ¿Qué ungía? ¿Verdad? Y Jesucristo no bautizaba tampoco. Era algo que los discípulos hicieron después de su ascensión. Bautizar y ungían. Pero, saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen. Arrepintiesen. La predicación del Evangelio es una predicación de arrepentimiento. Arrepentimiento. Y el arrepentimiento quiere decir una humillación de nosotros. No arrogancia, sino llorar por lo que hemos hecho. De aquella vez que llegamos, ahora ya estamos limpios de Cristo Jesús. ¿Por qué hay personas que quieren recibir la bendición de Dios, pero no se quieren arrepentir? Que no me dices, borrón y cuenta nueva. Hay que llorar el pecado que hicimos. Hay que gemir por lo mal que hemos hecho. Hay que humillarnos delante de la cruz de Jesucristo y pedir su redención. ¡Muyo, Padre! Los que están tomando nota no están en el sermón. Perdón, perdón. Bueno, ustedes escuchen. Arrepentimiento es la puerta al perdón. Sin arrepentimiento no hay perdón. Arrepentimiento demuestra, refleja, que nos pesa haber pecado contra Dios. Arrepentimiento quiere decir que nos vamos a apartar de eso y que no lo vamos a volver a hacer. Porque si una persona viene y pide perdón y sigue haciendo lo mismo, no está arrepentida. Es como el marido malo que se fue del hogar y luego regresa y dice, mira, perdóname ya, no lo vuelvo a hacer. Y después de tres días se vuelve a desaparecer. No está arrepentido. Remordimiento no es arrepentimiento. Entonces, arrepentimiento es renunciar a aquellos, a los pecados, decir adiós mundo. Que estuve en ti, donde el pecado me destruía. Pero a Dios, Pablo lo puso en estas palabras. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Ahora Cristo vive en mí. Mientras nosotros vivamos, y nuestro ego, y nuestra forma de hacer las cosas, Cristo no vive en nosotros. Y el apóstol Pablo tuvo que llegar a un momento cuando dice, yo dejé todo a los pies de la cruz. Yo me arrepentí. Arrepentimiento es cuando renunciamos y decimos, con tu ayuda, con tu ayuda, porque solos no lo podemos hacer. Necesitamos la ayuda de Dios. Pero Él quiere ayudarnos. Él quiere ayudarte a que dejes la vida que no está de acuerdo a Él. Las cosas de la vida que no están de acuerdo a Él y a tu palabra, que tú bien lo sabes. No somos ignorantes. Cada una de las personas que están aquí en esta mañana, saben lo que es lo malo y saben lo que es lo bueno. No hay ninguna persona que pueda decir, Ay, yo no sabía. ¿Qué no, qué no, el Señor hizo la marihuana, hermano? Y sabemos. No hay que ser los tontos. Conocemos la verdad. Y solamente la verdad nos hace libres. ¡Verdad! ¡Verdad! Arrepentimiento es que renunciemos a todo eso. Señor, con tu ayuda, esto está mal y que yo lo hago y ya no lo quiero hacer. Con tu ayuda. Yo quiero renunciar a eso. Y quiero que me perdones. Dios no puede perdonar a menos de que haga un arrepentimiento genuino. Y cuando hay arrepentimiento genuino, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y ayudarnos a caminar. Y si en algo fallamos o algo, Él es fiel y justo para ayudarnos. Todo tiene que ver con el propósito de tu corazón. Si te arrepientes o buscas a Dios y dices, bueno, vamos a ver qué pasa. No, no, no. Porque los jóvenes aquellos se propusieron en su corazón de no pecar contra Dios. De no comer de las viandas del mundo. Se propusieron. Entonces, tú te propones, yo me propongo mi convicción. Yo me propongo de que voy a vivir para Dios. Quizás no va a ser fácil, pero esa es mi proposición. Es lo que yo quiero hacer. Estamos hablando de, estamos llegando al principio del nuevo año. Entonces, que nos podamos proponer en este año y decir, ay, no sé a quién le va a caer eso. Yo ya no le voy a estar gritando a mi esposa. Levante su mano, Dios te la estira de mi mano. Yo le propongo en mi corazón que voy a ser un buen hijo. Yo ya no le voy a estar respondiendo a mi mamá. Yo le bendiga por lo que yo le pido. ¿Verdad que hay muchas cosas? No podemos dejar así nomás la vida. A ver qué pasa. No, no, nada de qué a ver qué pasa. Tenemos nosotros que tomar control de nuestra vida. Si usted no toma control de su vida, alguien más lo va a hacer. Si usted no toma control y decir, yo me propongo vivir bien, hacer las cosas bien, respetar, honrar a Dios con todo mi corazón, respetar al pastor, a los obreros de la iglesia, a mi papá, a mi mamá, a la maestra de la escuela. Porque si no honramos eso y no nos proponemos en eso, y no tenemos control de nuestro corazón, alguien más va a tomar control. El sheriffato, la correccional, la penitenciaría, el hospital mental. Yo prefiero que Jesucristo controle. Entonces, con mucho cuidado yo digo esto. Ahorita se está predicando en el radio, en la televisión, un evangelio barato. Un evangelio barato. Vengan a Cristo y van a comprar tu carro. Y te va a ir bien, tú tienes ahí en tu corazón y tú tienes... Nosotros no tenemos nada, somos un trapo de inmundicia. Lo que tenemos es por la gracia de Dios. Así decía el gran escritor, este... ¿En qué tal? ¿Verdad? ¿Verdad? Venhafr. Tú lo que leas a sus dios. ¿Verdad? Venhafr decía... Allá se puso en contra de los nazis. La iglesia se decía como que no... Y fue, fue muerto en la cárcel porque se dedicaba. Y este, cuando alguien llega y pone la televisión en los programas cristianos. Prosperidad. Yo creo que somos prósperos, aleluya. Pero eso no es salvación, hermano. Tú lo puedes hacer. Yo sé que en Cristo lo podemos hacer, pero eso no es salvación. Salvación es arrepentimiento. Pedir perdón. Y decir, Señor, te necesito. Te necesito. Te anhelo. Te busco. Me entrego a ti. Me humillo delante de tu presencia. Entonces, los doce salieron de dos en dos. Y le decían a la gente, arrepentidos. Juan el Bautista decía, arrepentidos. El Señor Jesucristo, cuando comenzó a predicar, decía, arrepentidos. Sin arrepentimiento, no hay arrepentidos. Aleluya. El mensaje de Jesús. Oyó el rey Herodes, la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos. Por eso actúan en él, estos poderes. Y otros decían, no, no te preocupes, es Elías. No, 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 decía, es Juan el Bautista. No, es un profeta. No, 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 es Juan el Bautista. Si yo lo maté. No voy a saber. Nos lleva a la conciencia, ¿verdad? La conciencia sí existe. Y dice la palabra de Dios que huye el impío sin que nadie lo persiga. Yo recuerdo una vez que andaba en el nitrallá un joven que andaba bien mal. Y cada vez que pasaba por donde estaba una policía, se agachaba. No, es que me están buscando. Y la conciencia sí es algo de la conciencia. Y para nosotros sabemos que más que la conciencia es el Espíritu Santo que trae esa convicción a las personas para causar que corran y que busquen el arrepentimiento y el perdón de pecados pasados. Yo les voy a decir algo, porque yo siento una responsabilidad de enseñarles. Y aquí es una iglesia de enseñanza. Si tú tuviste una vida muy recordosa, del pasado, y vienes al Señor y pides perdón, empieza a arreglar tu vida. No te quedes así nomás, paga lo que debes, arregla tus tíquetes, arregla todo, que te lleve años o no importa, que te lleve años. Pero que tú puedas llegar a un tiempo que puedas decir, el Señor me perdonó hace tres años, pero ya ahora, ya limpié toda mi vida, estoy bien con la sociedad. Con la sociedad, estoy bien, estoy lindo, ahora mi pastor, mándeme a predicar. Sí, estoy bien. Porque a veces hay algunos que han salido a hacer la obra del Señor. Y le digo, hermano, ¿cómo está la iglesia? ¿Cómo está? Ay, dice, es que estoy bien, pero me anda buscando el Shard's Support. Y le digo, mira, ay Dios mío. Entonces, yo digo esto, esto que les enseño. Si tú quieres hacer las cosas bien, Dios te va a ayudar a que las hagas bien. Porque Él quiere que hagas las cosas bien. Y si tú dices, yo voy a, yo voy a, ya estuvo, estuvo suave con esas cosas, todas las chuencas y todo. Porque antes de venir a Cristo sí éramos muy tramposos, mentirosos y trinqueteros. Aleluya. Pero ahora el que está en Cristo es una mamá también. Ya nos vemos las cosas igual. Y nos llega la oportunidad de hacer algo. Y decimos, no, esto que no lo voy a hacer. ¿Verdad? Que te dan dinero de más. Aleluya, qué bendición, gracias. Porque ahora nos estamos guiando por un estándar más alto. Aleluya. Perseguido por su conciencia. Al oír esto, Herodes, dijo, este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque él, el mismo Herodes, había enviado y prendido a Juan y le había encadenado. No sé ustedes, le había encadenado. Ahora, él sabía que Juan era inocente. Él sabía que Juan predicaba muy bonito. Y él, cuando Juan predicaba, él, ah, sentía tanta paz. Se, 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 se tranquilizaba. Y la Juan predicaba. Pero, sin embargo, lo metió a la cárcel. Porque Herodes, le dijo, agárrame a ese, pónselo a la cárcel. Porque, según algunos, algunos, algunos historiadores nos dicen que Juan el Bautista iba al palacio de Herodes y de afuera en la puerta, en la ventana gritaba, Herodes, no te es lícito vivir con la mujer de tu hermano. Eso es esa clase de predicadores, eh. No como los hoy, que están todos lavados, que dicen, bueno, si, no sé, no sé, no sé. Ahí que, pues hay un grupo, no, no se para, es decir, no. Ya, Padre. y Herodías te tapaba los oídos y decía haz algo sobre este si de veras me quieres mételo a la casa ¿verdad? que las mujeres a veces son ¿verdad? ¿me quieres mijito? si ¿de veras cuánto me quieres? de aquí a California entonces cómprame una TV grande y Herodes a mi me sorprende este Herodes tan poderoso gobernador de toda esa esa área de Tarca de Tarca quiere decir que en una tercera parte gobernaba él y este y con mucho poder con soldados y todo y una mujer no controlaba aleluya hermano aleluya una mujer no controlaba y nosotros debemos ser humildes respetuosos honrando a tu mujer pero que esta mujer no te controle hay hermanos que estamos levantando una ofrenda y Dios le habla al varón porque Dios habla al hombre antes de hablar a la mujer Dios le habla voy a dar voy a dar esto voy a dar tres mil para Abria saca la chiquera muy macho saca la chiquera y luego la esposa ¿qué estás haciendo? pues voy a dar tres mil para Abria ¿estás loco tú? no lo puedes hacer acuérdate de mi vestido de mis zapatos el salón de belleza y las uñas dice que estaban estos recién casados jóvenes y que alguien se quería meter a la casa y luego que él muy macho voy a ver quién está voy a dar las botas no no te levantes honey ven estamos aquí muy a gusto entonces hermanos respete a su esposa honrela pero no deje que lo controle ¿no? si Dios la cosa es la verdad conocer es la verdad la cosa es que cuando se trata de dar Dios habla al esposo yo recuerdo cuando mi papá allá en una iglesia humilde que estábamos estaban comprando ventanas y se levantó yo voy a comprar una ventana y mi mamá oro siéntate aleluya aleluya una mujer perversa pero Herodías le acechaba a Juan el Bautista y deseaba matarle y no podía porque Herodes temía a Juan Herodes le tenía miedo a Juan no es que lo respetaba le tenía miedo porque él sabía que era un hombre de Dios sabiendo que era varón justo que era varón santo y le guardaba a salvo oyéndole se quedaba muy perplejo con la boca abierta y le escuchaba de buena gana pero solamente le entraba por un oído y le sabía por el otro que no haya nadie de esos aquí en esta mañana que entre la palabra y que baje al corazón para que seamos edificados aleluya celebración de cumpleaños pero venido un día oportuno diga un día oportuno un día oportuno en que Herodes en la fiesta de su cumpleaños daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea entrando la hija de Herodías danzó según la tradición era Solomé y agradó a Herodes que estaba ya bien borracho que bonito vaya que estaba bien borracho y a los que estaban con él también en la mesa les agradó a esta jovencita no sé si 6 17 años y el rey dijo a la muchacha porque dice la palabra muchacha no dice mujer pobrecita pídeme lo que quieras y yo te lo daré y juró todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino ahora él está pensando que le va a pedir cualquier cosa menos lo que le pidió entonces que tonto ¿verdad? y no a veces hay situaciones así tenga me gusta enseñarles tenga cuidado de que su boca no se vaya adelante de su razón que piense que ore que razone y lo que hable porque cuando la lengua se va adelante de nuestro razonamiento nos metemos en problemas entonces tenemos que regresar y decir que I am sorry I am sorry ahora les voy a decir una cosa nosotros ya estaba en la cafetería la cafetería es un lugar donde paso a tomar café ahí y cuando iba saliendo con mi taza de café llegó una persona bien contenta y luego dijo otro y dijo el apellido de ellos no me acuerdo que era un americano dice otro Smith ya nació otro Smith un apellido y luego y luego le dijeron ¿de qué están hablando? mi nieto otro nieto nació ya ahora les digo yo sé que ustedes van a estar de acuerdo conmigo porque son la verdad muy inteligentes ¿verdad que el nacimiento es algo en el cual estamos contentos? cuando nace cuando nació su hijo ¿verdad? ¿verdad hermano? sí cuando fue al hospital a ver a su hijo ¿se acuerda? usted no dijo otra boca que tiene que mantener se estaba contento y aunque no se parecía a nadie decía ay como se parece a mí y los abuelos también están bien contentos fueron nietos lo que era así una celebración y cuando se cumplen años a ver levante la mano a todos los que cumplen años en diciembre levante la mano quiero verla porque no me invitamos ¿verdad que la celebración de cumpleaños es un tiempo de alegría? es un tiempo de revocijo fíjame amén estás contento principalmente el pueblo de Dios estás contento porque Dios te ha dado un año más de vida gracias Señor que me diste un año más de vida y dame muchos más la celebración de un cumpleaños es siempre un tiempo de alegría hoy estamos alegres estamos celebrando el nacimiento de nuestro Señor de Jesucristo denos un aplauso a los reyes pero pero para la tristeza en esta fecha en esta fecha hace dos años tres años diez años yo maté al profeta más grande de Dios yo no lo cumplí de el camino ya no era una celebración de alegría para él el camino de la insensatez saliendo la jovencita Salomé le dijo a su madre ¿qué pediré? ¿unas cebollas? ¿algo? y ella dijo no, no, no que me traigan la cabeza de ese profeta entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo quiero que ahora mismo repiten conmigo ahora mismo no dijo quiero que me traigan en la cabeza de Juan el bautista y dijo quiero que ahora mismo yo creo que era una fiesta en la tarde ya en la noche en los días quería estar seguro de que no amanecía para el siguiente día el profeta porque esa noche se iban a acabar sus problemas con él quiero que ahora mismo me dice en un plato la cabeza de Juan el bautista el martirio de Juan el rey entristecido mucho pero a causa del plamento y de los que estaban con él a la mesa no quiso desecharla enseguida el rey envió a uno de la guardia a uno de la guardia y mandó que fuera traído la cabeza que fuera traída la cabeza de Juan el bautista el guarda fue y le decapitó en la casa trajo la cabeza sangrando en un plato y se lo dio a la muchachita la muchachita se lo dio a su mamá a ver los herodes por eso el mensaje es la lucha de las tinieblas contra el reino del mes en la biblia nos menciona cuatro herodes ustedes pueden agarrar la lección para que los aprendan primer herodes herodes el grande herodes el grande los cuatro herodes y toda la familia de los herodianos eran sanguinarios inmorales criminales sin conciencia el primer herodes herodes el grande es el que mandó matar a todos los niños de los años para abajo porque quería destruir a jesucristo el reino de las tinieblas en contra del reino de los el quiso matar a todos los niños y luego el segundo herodes herodes antipas es el herodes del que estamos hablando ahorita que decapitó a juan el bautista y el estuvo en el juicio en contra de jesucristo el tercer herodes que se llama herodes agripa uno ese fue el que mató miren mató al primer martes cristiano al apóstol Santiago lo mató y también puso al apóstol Pedro para matarlo puso en la cárcel para matarlo la noche antes de que fuera muerto Pedro Dios lo liberó de la cárcel porque todavía no era el tiempo de Pedro el cuarto era herodes agripa dos herodes agripa dos con su esposa bernice es el que estaba en el juicio en contra del evangelio en contra de Pablo o sea noten ustedes yo quiero que noten ustedes eso que todos ellos escucharon y todos ellos podían arrepentirse pero no se arrepintieron herodes el grande escuchó el mensaje directamente de los reyes magos el herodes antipas lo escuchó directamente de Jesús directamente de Juan el bautista y Juan y Jesús dice de él vámonos porque yo no tengo nada con esta zorra refiriéndose a Herodes ahora Herodes agripa uno escuchó el mensaje de Santiago pero no se arrepintió Herodes agripa dos escuchó el mensaje de Pablo y que dijo por poco con el mensaje suave a ser cristianos ahora el juicio de Dios vino sobre ellos y en un día señalado vestido de ropa real se sentó en el tribunal y les alejó y el pueblo clamaba gritando voz de Dios y no de hombre al momento un ángel del señor le hirió por cuanto no dio gloria a Dios y expiró comido de gusados la investigación me dice que este este hombre recibió la adoración de la gente y la gente lo aclamaba como Dios este es Dios y dijo me gusta me gusta que la gente se llame Dios y se vistió de ropas reales y se sentó en el tribunal y había unos judíos del pueblo cerosos que decían este no es Dios este es hombre este es hombre cayó el juicio el ángel del señor lo hirió nos dice la historia que se linchó el estombo y se le abrió y los lusanos se empezaron Dios no comparte su gloria con nadie cuando alguien se puede se quiere poner en la categoría de recibir la gloria que le pertenece a Dios yo recuerdo yo recuerdo cuando estaba joven los Beatles llegó un tiempo que tenían tanta gente que los seguían escuchen lo que dijeron nosotros somos más hermosos que Jesucristo we are more famous than Jesus no están no están se lo vieron tan mal que tuvieron que meter los derechos de su música a Michael Jackson y Michael Jackson que dice yo soy el rey y toda la gente que le seguía al rey del papo toda la gente multitudes y cuando el dijo que el era el rey yo digo para afuera yo soy el rey y Elvis creció en la iglesia cristiana yo tengo yo he oído en unos programas de cuando el cantaba en la iglesia que bonito cantaba cantaba unos signos bien bonito pero se fue al mundo el mundo lo elevó el mundo lo alababa el mundo dicen que el rey de las pegas que dijo Dios ah que eres el rey afuera chiquito salen y también una señora que recibió mucha alabanza de las mujeres de la gente una diva que es diva es divino es diosa 20 mil si dice vendió multiplícalo por cuatro son 80 mil personas que decían esta es la diosa Dios dijo el único Dios que dijo y ya no está nunca trates de tomar la gloria que solamente le pertenece de la gloria de la gloria de la gloria aplausos 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 Gracias.